Aquí están los compañeros del Grupo Yerbales que tienen excelente voz. Vamos. ¡Vamos! 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 Sabemos que Julito la reunión iba a venir hoy y a él le gusta una canción. Vas a pedir a Julito que venga a cantar acá. Venga a Julito a cantar acá. Después ya todos cantamos. Todos cantamos. Venga a Julito, si no te puedo olvidar, si no te puedo olvidar, llora, llora corazón, llora si tienes por qué. Que no es delito el que no fue, llorar por una mujer. Que no es delito el que no fue, llorar por una mujer. Música Llora, llora corazón, llora si tienes por qué. Que no es delito el que no fue, llorar por una mujer. Que no es delito el que no fue, llorar por una mujer.